Gracias por la invitación, le quería traer esta alternativa, el relleno de playas para controlar o mitigar los problemas de erosión, no solo en Rincón, sino en todo Puerto Rico. Porque hablamos de Puerto Rico es 100 por 35, pero la pregunta es, ¿por cuántos años será 100 por 35? Quizás con el tiempo va a ser mucho, mucho, mucho mejor. La alternativa, el relleno de playas, no es algo nuevo, ya se viene utilizando, sobre todo en los Estados Unidos y en países de Europa, Suramérica, en el Caribe se ha hecho un poco. Para el 2050 se estima que la población mundial esté por alrededor de los 8 billones de personas, donde las personas que vemos o vivimos cada vez, donde vivimos cada vez en la costa o en las zonas costeras. Esto es un mapa de densidad poblacional, donde claramente se ve la costa Suramérica, Estados Unidos, que nos ataca a nosotros. Cada vez queremos vivir más cerca del agua, o incluso queremos vivir en el agua, como es el caso de las islas de Abu Dhabi, o el Hotel de Dubai, o el Aeropuerto Nuevo de Moncón, en los mal llamados proyectos de restauración o de reclamación de tierras. Ahora bien, estas conductas humanas han modificado la dinámica a la costa, y esto sumado al incremento en el nivel del mar, más los fenómenos climáticos cada vez más agresivos, pues tenemos que las playas y las zonas costeras tener una constante transformación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer? Por ejemplo, este es un ejemplo, un caso particular, y quizás más de uno de ustedes también tenga este tipo de ejemplo. Esta fue una casa que fue construida por allá en los 70, en el sur de la Florida, por Keir Romano, Marco Polo hay, y esta casa tuvo unos problemas erosivos, al igual que toda esa zona. Donde, para el 2004, la casa ya se encontraba en la línea costera, en la línea de la playa. De ahí para adelante, obviamente, en este punto la casa ya estaba deshabitada, en el 2010, todavía ya estaba parcialmente meditada y todavía en la línea costera. Eso es lo que en Lupa Molusa la casa hoy en día. De ahí para adelante, 2013, 2014, ya estaba dentro del agua. 2017, a mayo del 2017, la casa se encuentra a 100 metros de la playa, al punto que hoy por hoy lo están considerando como usar la casa como arrecife artificial, porque el dueño nunca la removió. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, hay alternativas. alternativas adaptativas, es decir, una estructura que tengamos, pues simplemente levantarla conservando la línea costera. Alternativas de protección, colocar un muro o colocar algo para proteger la estructura, pero no necesariamente protege la playa. La otra, que es el relleno de playas, es simplemente colocar material y hacer retroceder la línea del agua o mover la estructura como tal. Quizás esta opción, en un par de añitos, vamos a estar pensando en el farro del rincón, que poco a poco se está eroando, se está moviendo, se está moviendo. Vemos que estas alternativas pueden modificar el paisaje costero, aquí es donde entra el dragado. O sea, el dragado, ¿qué es? Es exactamente, o es una definición sencilla, es un instrumento modificado del paisaje costero. Dragado es simplemente remoción, transporte y disposición final. Tiempos, años atrás, 30, 40 años, era más importante la remoción que la disposición. Hoy por hoy, debido a las regulaciones ambientales, ahora es más importante la disposición y el proyecto de dragado se rige más por la disposición. Pero el dragado no es solo de zonas costeras, también hay dragado en aguas profundas, es un tema mucho más largo. Hay industrias como las de molinos de viento, petroleras o mineras, también hacen parte o se puede llamar, consideran dragado. Pero volviendo a la costa otra vez, vamos a empezar con un tipo de máquinas que tal vez es muy familiar para ustedes. Y esto es lo que se llama las clancheos o las cubetas. Quizá la han visto por allá en la bahía de San Juan. Y esto hace parte de un grupo de dragas mecánicas. Esta cubeta simplemente es una, esta clanche es simplemente una grúa modificada en el cual en el final de los cables tiene una cubeta que estaba hacia el fondo, cierra y no pone una barcaza. Se tiene la barcaza, se va hasta otro sitio afuera, mar afuera y se dispone. Y también hay otra que son las excavadoras. Esto es lo mismo que una John Deere que ustedes pueden ver por ahí, simplemente que es con esteroides, o sea, es gigantesca. Estas son mecánicas, pero hay otro tipo de dragas que son las hidráulicas. Este tipo de dragas lo que hacen es que utilizan sistemas de bufeo para mover o transportar el material que se remueve. Las primeras son los hoppers. Quizá la gente que ha estado por allá en el sur de Yabucoba, en las mareas, ha visto un barquito de estos. Esto es un barco autopropulsado que tiene dos aspiradoras, una o dos aspiradoras. Una vez se llega a la zona de dragado, baja las aspiradoras, el barco empieza a navegar, por medio de unas bombas se va llenando una tolva que se tiene en el interior del barco. Una vez se llena, sube sus aspiradoras y se va para la zona de disposición. Esa zona de disposición puede ser en chorro, puede ser bombeado o puede ser abierto como un huevo. Generalmente esta se usa para hacer islas nuevas. Las islas de Dubái fueron construidas así, las islas de Abu Dhabi fueron construidas de esta zona. Para un llenado de playas generalmente se usa esta. Y esto es para un mantenimiento de canales, donde el material no se considera propio para playas y se dispone para adentro. También hay otro tipo de dragas que son las cortadoras. Las cortadoras son simplemente una barcaza con una aspiradora y un taladro en la punta. El taladro va girando, ese taladro va girando, va succionando el material y por medio de tubería se va transportando y disponiendo y llevándose al punto de disposición final. ¿Por qué es importante el llenado de playas? Pues como todos sabemos, vivimos aquí en un país que depende, yo diría que casi 100% del turismo, por la economía del turismo. Un caso clásico, el llenado de playas, fue Miami Beach. Miami Beach en el 78 le hizo un llenado de la playa y en menos de 5 años el turismo incrementó 265%. Es decir, la ciudad se dio cuenta que tenía que invertir en su playa para traer dinero, para incrementar la economía local. Obviamente, este proyecto, como cualquier otro tipo de proyectos del llenado de playa, requiere mantenimiento. Cada vez en el tiempo hay que estar poniéndole, echando material. Otro proyecto que tuve la oportunidad de participar fue en North Carolina, donde se dispusieron alrededor de 5 millones de llenadas cúbicas, utilizando 3 diferentes dragas, 3 hoppers, un acortador. Fueron 12 millas de playa. Y lo que se hizo, básicamente, fue que se incrementó la perma de la playa de 170 a 315 pies de largo. En esta línea, en esta gráfica que vemos aquí, la línea roja es el perfil de la playa. Es decir, arrancando desde la duna y yéndonos a agua maraventa. La roja era las condiciones anteriores, la verde era las condiciones durante el proyecto y la negra la condición final. Aquí es donde vemos el ancho de la verma como tal. Aquí es bien importante mirar esta zona. Esta zona está dentro del agua y es una zona como de colchón. Es un zambar que es la que permite seguir alimentando la pendiente de la playa. Porque se sabe que en invierno la arena tiende a entrarse en el agua y en verano a depositarse otra vez. El gran problema, la particularidad que se puede tener acá en Puerto Rico es que este zambar, o con fenómenos climáticos cada vez más intensos, es que este zambar se va moviendo cada vez más lejos. Y en Puerto Rico, la plataforma costera es muy corta. Y a muy poca distancia ya se tienen profundidades más allá de los 100 pies. O sea, de 70 a 100 pies ya no es operable para ninguna máquina. A diferencia de los Estados Unidos, que en 11 millas, 12 millas todavía, hay condiciones operables, hay condiciones de grabar. O sea, una máquina puede operar. Si vamos más allá de 70 a 80 pies es muy difícil. Porque es importante también el llenado de playas por la preservación de especies. Bueno, esto ya es la parte ecológica, la parte ecológica lo que significa llenado de playas como tal. ¿Qué elementos se deben considerar en el llenado de la playa? Primero, las condiciones actuales de la playa. La costa como un recurso económico. Hay que pensar en que la costa, pensemos en lo siguiente, sea que Puerto Rico o Ricón hace cuántos años vive de sus playas, 70, 60 años. ¿Qué tanto le hemos sacado a la playa en 60 años? Pero ¿qué tanto le hemos invertido? Yo creo que le hemos invertido muy poco. Entonces, ¿en qué consiste esa inversión? Pues conocer la playa, tener perfiles, conocer el material, conocer esto para sacar estos datos, estos perfiles? Se requiere recursos, se requiere gente, se requiere equipo. Y una vez se conozca cómo es la playa, cómo es la condición actual de la playa, pues ya miramos de dónde se puede traer el material. Ya Rincón a lo mejor tiene una cosa, una ventaja gigantesca respecto al resto de Puerto Rico y es que ya identifica sus zonas, sus bancos de arena, la del banco de... blanco. Eso mismo. Entonces, ya se tiene identificado si el material es compatible con la playa. Y para esto hay que hacer expediciones, ir allá, requiere recursos, requiere equipo, personal, dinero. Hay que hacer patimetría constante para saber si ese material se está moviendo o no. Hay que invertir en monitorear y mantener monitoreando los bancos de arena. Y es aquí donde la ingeniería oceánica tiene un papel fundamental en la selección y monitoreo de los bancos de arena. Se está moviendo la hidrodinámica, lo que hablaba el profesor Canals. Se están moviendo los bancos de arena, se están yendo más lejos, más cerca. Pues mientras más lejos, los proyectos son mucho más costosos. Siguientes elementos, el diseño de la playa y las estructuras costeras. Aquí lo que habló el profesor Aponte. Hay que hacer diseños responsables, aplicando conceptos de ingeniería de costas. Aquí no es poner un muro, porque sí. Porque muchas veces poner un muro al frente de la playa es acelerar el proceso erosivo. Y estamos incrementando más el problema antes que resolverlo. Saber cuánto es la verma, si tiene lunas, cuánto es la pendiente. Vamos a poner algún tipo de estructura. O sea, estas son cosas que se deben estudiar, modelar y no es simplemente poner piedra porque quiero proteger mi caso. Y aquí viene otra de las cosas más emocionantes en cualquier proyecto, la permisología. Si pensamos en un proyecto de dragado y necesitamos gastarnos tres años, cuatro años buscando permisos, pues va a ser muy difícil estimar un proyecto. Porque mientras no facilitemos o seamos más ágiles en los permisos, va a ser mucho más fácil que una empresa o una compañía se interese en venir a trabajar acá. Y la otra cuestión es, si pensamos en un llenado de emergencia, ¿cómo deberíamos facilitar los permisos? O sea, ¿qué tan rápido podríamos obtener los permisos sin tener tantas trabas? Los permisos requieren tiempo, abogados, estudios, recursos económicos, recursos humanos. Bueno, y el tiempo pues que cada uno lo cuantifica cuando pueda, ¿no? Lo siguiente son las políticas estatales. Es decir, ¿queremos seguir viviendo así? O vamos a darle una zona, una zona a definir exactamente dónde está la zona marítimo terrestre. Es decir, en los primeros 50 metros de la playa se puede construir. No se puede construir 50, 100, 80. Es decir, pongan una distancia, un límite. De ahí hacia adelante, entre los siguientes 150, pues se puede construir algo. O queremos seguir viviendo de esta forma. Y quizá la pregunta es, ¿qué tan rápido respondería el Estado a un llenado de emergencia? Yo creo que en este momento nadie tendría la respuesta. Porque es tan difícil pensar, primero, en sacar el material, en traer el contratista, en ejecutar el proyecto y en tenerlo todo listo, que no sé si esto se haría en menos de 6 meses, considerando que la temporada de huracanes empieza en 7 meses. Lo siento por dañar el futuro. Y lo siguiente, que siempre la pregunta, ¿cuánto vale el propio proyecto? Pues para Puerto Rico, no sé, es muy difícil cuantificarlo. Primero, porque no hay recursos, no hay los recursos físicos. Todo habría que entrar en los Estados Unidos. Recursos humanos, también las compañías traen lo que es el recurso humano. Pero, más o menos, lo que mostró el profesor Aponte, o sea, un proyecto podría estar en 4, 7, 10, dependiendo de la localización, dependiendo del área de la necesidad. Pero el costo del proyecto, o el presupuesto, es de dónde viene el dinero. Federal? Estatal? Privado? ¿Se tiene el dinero? Bueno, quizá los proyectos de dragado se deben construir al revés, con cuánto dinero se dispone y cómo se debe maximizar ese dinero como tal. Hay unos mitos respecto al llenado de claras, que no necesariamente son ciertos. La gente dice, no se puede pelear con la madre naturaleza, la erosión es una batalla perdida. Pero para trabajar con la naturaleza necesitamos entender la naturaleza como tal. Cómo la naturaleza funciona. Las playas se recuperan naturalmente después de una tormenta. Los proyectos de playas no duran, la mitad de la playa se pierde después de la primera tormenta. Pues, vamos a construir anchos de vermas mucho más grandes que el ancho de diseños, para dar ese colchón en el caso de una tormenta. Es más barato afilar arena en la playa y dejar que la naturaleza funcione, lo que es la importancia de las dunas. Yo recuerdo, yo soy de Colombia, y recuerdo cuando íbamos a la costa, a la playa, ver cómo habían bulldozers que estaban sacando las dunas porque la gente quería tener una vista al mar. Y lo que hicieron es que las dunas son un colchón, es como la reserva de arena que tiene la playa en caso de una tormenta. Es la primera, casi que la primera fuente de arena que está en la duna. Aquí en Puerto Rico, no sé exactamente, bueno, he visto algunos casos de dunas en el norte, que fueron abiertas simplemente para accesar a la playa, o construir sobre la arena. Y lo más importante, se necesitan series de datos, de olas, para monitorear la playa. En este momento, una de las limitaciones que tienen los diseñadores de playas, es que no cuentan con datos. Y simplemente hacen un diseño en una computadora y sale perfecto todo. Pero, en el momento de la ejecución, es donde vienen los problemas. Y lo último es, los proyectos de llenado de playas son un desperdicio de dinero. Es un gasto que nunca termina. Las playas son estructuras para mitigar los efectos dañinos de las tormentas. Y generan, los beneficios sociales y económicos exceden grandemente los costos. Además, que son una fuente interminable de ingresos para los estados, para los goleados. Esto era con lo que tenía, pues, preguntas, hasta vamos a tener después. Gracias.